Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate. A mí me encanta la canción del chure, ayúdame a controlar mi lengua, dice por favor, escucharon la letra de la canción. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. ¿Cómo te va, Chulé? Bienvenido, buenas noches. Bien, bien, bien. La verdad que con un poco de hambre. ¿Cuándo se daste? ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que no sale de mi cabeza el... Has tenido 21 días para estar en forma. No me sale de mi cabeza. Bueno, ahora tenés más días, tuviste más días. Hoy me va a decir, y hay que hablar, ¿verdad? Has tenido 27 días para estar en forma. No sale, estoy traumado. No puedo dormir, te juro, le veo en todas partes. A la mañana prendo el televisor, o sea, me levanto y mi señora está viendo su novela. Al mediodía la misma cosa, a la tarde también. En todas partes tengo sobredosis de... Has tenido 21 días para estar en forma. Bueno, has tenido 21 días, entonces, pero mejoraron entonces, me imagino. Espero que sí, porque he tenido 27 días para estar en forma. Bueno, Colo, ¿cómo les fue? ¿Mejoraron entonces? Muy buenas noches, sí, mejoramos. Hoy nos toca bailar de nuevo, entonces vamos a corregir ciertas cositas, disfrutar sobre todo. Y una cosa más. Lo peor de todo que se me mezclaba el has tenido 21 días, se me mezclaba con el has estado electrizante. Pero el churero ha tenido 21 días para estar en forma. Bueno, Freddy, a ubicarse, gracias, Colo. Vamos a bailar, por favor. Guarda con la lengua, señores del churero. Vamos a arrancar el señoras y señores. Está el churero listo, está la Colo también, excelente bailarina y por supuesto periodista de espectáculos, el churero. Señoras y señores, vamos a arrancar, por favor. Señoras y señores, está el churero, está la Colo, baila conmigo, flau latino, vamos. No, no, no. Señoras y señores, está la Colo. Señoras y señores, está la Colo. ¡Presentación del churero! 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 Bueno, Mario, ¿cómo lo viste luego de 27 días nuevamente al churero y al acolo? ¡Presentación del churero! 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 La mostró muy bien Muy bien, muy bien Perfecto Bueno, Freddy, por favor Que he tenido 27 días Para estar en forma No sé si te estás en forma Tuviste Este baile no tuvieron 27 días ¿Tuvieron cuántas horas? Ah, sí, pocas horas, pero son 18 días Gracias, Colo, excelente Ven, ponte a bailar, llegó la hora Alójate ya